Al firmar el convenio con la Cruz Roja, organizaciones civiles y privadas para realizar acciones por la seguridad vial, el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz señaló que con el operativo Salvando Vidas, implementado desde noviembre del 2013, los accidentes viales han disminuido hasta en un 21% en comparación con años anteriores. Reconoció que Jalisco ocupa el primer lugar en muertes por accidentes viales. Indicó que tan solo en el año pasado fallecieron 1.170 personas en mercancios de este tipo. Nuestro estado penosamente ha ocupado el primer lugar a nivel nacional en muertes por accidentes viales, ya que en el 2012 ocurrieron aquí el 9.3% de los decesos por sucesos automovilísticos de todo el país. Este programa Pilotos por la Seguridad Vial es una excelente iniciativa que impulsa la sana convivencia entre los conductores y los peatones. El convenio contempla la impartición de conferencias y pláticas que se llevarán a cabo a partir del 9 de febrero en diversas universidades, así como la creación de un mapa de accidentalidad de la zona metropolitana en conjunto con aseguradoras, Cruz Roja y organizaciones civiles. Y por otro lado queremos construir de manera muy rápida el mapa de accidentes porque los seguros tienen una información, la Secretaría de Movilidad tiene otra información, la Cruz Roja tiene otra información y la cosa es tener la información de en qué lugares se dan los accidentes para una vez que tengamos este mapa ir definiendo cuáles son las causas de los accidentes. En el evento estuvieron presentes Fernando Zuinaga Cárdenas, Presidente Nacional de la Cruz Roja, así como los pilotos profesionales Sergio Pérez y Luis El Chapulín Díaz, quienes participarán en las conferencias y campañas de concientización vial. Román Ortega, Meganoticias.